Miren este dato, cinco sexenios, lo que destinaban a los jóvenes, a todos los programas y un solo programa nuestro, porque ayer vimos lo de las becas, que es incluso hasta más, pero este programa son 109 mil millones y lo que destinaron a los jóvenes en cinco gobiernos anteriores fueron seis mil 700 millones. Lo único que hicieron fue llamarles ninis y reírse de esa manera despectiva, discriminatoria de tratar a los jóvenes y nunca los voltearon a ver. Y este es un programa muy bueno y a ver si está el dato, a ver si nos mandan el dato de cuántos de estos dos millones 800 ya se han quedado a trabajar en las empresas donde se forman, ahí está seis de cada joven, según datos del INE, seis. Esto mismo es lo que estamos haciendo ya en algunos países de Centroamérica y del Caribe y queremos ampliar, pero no sólo a jóvenes, sino a todos los que emigran, porque no tienen opciones, no tienen alternativas. A ver, te regresamos, hay empresas mexicanas, ellos van a ser los tutores, hablamos con ellos y nosotros pagamos con dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, los salarios.